Antífona de entrada. Antífona de entrada. Antífona de entrada. Antífona de entrada. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone vuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Nico Jesucristo. Señor Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, Señor Dios, Protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viviré contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Pueden santarse. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió, Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo, David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Si tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David, pero yo no soy más que un muchacho que no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible de contarlo. Por eso, te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepas gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal, pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido sabiduría y le dijo, Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo había antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Yo amo, Señor, tu mandamiento. Yo amo, Señor, tus mandamientos. A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí, valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Amo, Señor, tus mandamientos, más que el oro purísimo. Por eso, tus preceptos son mi guía y odio toda mentira. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Tus preceptos, Señor, son admirables. Por eso, yo les sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Lectura de la Carta del Pozo de San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que toda contribuye para bien de los que ama a Dios, de aquellos que han sido llamados por él, según su diseño salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que se reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que él sea el progenito entre muchos hermanos. A quienes predestinó, los llama, a quienes llama, los justifica, y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene, y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene, y la compra. También se parece al reino de los cielos. A la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos, y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, ¡Sí! Entonces él les dijo, Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El Evangelio de hoy nos presenta con un hombre que va probablemente todos los días, a un campo, a trabajar. Lleva una vida casi como de esclavo, ¿no? Todos los días tiene que ir a trabajar en un campo. Pero un día, él descubre, en medio de sus excavaciones que está haciendo para quizá deshiervar el cultivo, ¿no? Encuentra un tesoro escondido. Así como dicen algunos en Álamos, en Sonora, que en las guerras la gente escondía tesoros en la tierra o en los pozos. y hasta la fecha hoy todavía la gente piensa que hay tesoros escondidos. Puede ser. Puede ser. Pero el sentido de esta parte de la parábola de Dios de hoy, ¿no? Este Señor encuentra un tesoro, entonces lo vuelve a esconder porque Él quiere tener ese tesoro. y vende lo que tiene a su lado, ¿no? En su casa para poder comprar el campo. ¿Qué puede significar eso? ¿En qué se aplica? Porque puede significar pues solamente para pobres, pero también en el trozo que viene siguiente, hay un comerciante en perlas finas que puede ser una persona más rica porque tiene perlas finas, ¿no? Pero Él encuentra también una perla muy preciosa y tiene que vender todo lo que tiene nada más para adquirir esa perla. Entonces, esto se aplica no nada más a los pobres, sino también a los ricos. ¿Cuál es el sentido realmente aquí de este evangelio? el sentido es de que en medio de nuestra vida normal, que puede ser que estamos trabajando en un campo, en una fábrica, en una casa, en una escuela, en una industria, como constructor, no sabemos, muchos tenemos trabajos muy diferentes. o puede ser que nos falta trabajo. Pero aquí lo que se refiere es la vida regular, ordinaria, de rutina que todos tenemos que vivir. Sale el sol y se pone el sol. Tenemos que desarrollar nuestros deberes de cada día. Pero descubrir un tesoro en aquello mismo de lo más ordinario de cada día, ¿qué quiere decir eso? Descubrir la sabiduría. ¿La sabiduría? ¿Qué es la sabiduría en esto, en lo más ordinario? Yo me acuerdo cuando yo iba en mis primeros años de sacerdote, iba a la sierra de Sonora para celebrar misas en ranchos como San Bernardo, Techo Bampo, todos esos pueblos, hay tantos, hay 300 pueblos en el municipio de Álamos y caceríos así pequeños. Se encontraban a veces gente muy inteligente y tuve que admirarlos porque yo tengo bachillerato, maestría, y doctorado y encontré gente mucho más inteligente sin estudios que no habían hecho ni primaria y las encontré sinceramente más inteligentes. ¿Por qué podrían ser más inteligentes personas sin estudios? Yo no hablo de la astucia, eso es una cosa que hay que rechazar, astucia, sino de la verdadera sabiduría. ¿De dónde viene eso? Viene del don del Espíritu Santo. El primer don de los siete dones es la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Eso lo vemos en la primera lectura. la primera lectura, el rey Salomón pedía sabiduría y Dios le respondió, por no haber pedido larga vida, ni riquezas, ni dominio sobre tus enemigos, te voy a dar el don más precioso que hay porque pediste sabiduría. vas a ser el más sabio de todos, de todos los reyes. Y por ser sabio, te voy a dar también riquezas porque no pediste riquezas. Entonces, prácticamente en nuestra vida, ¿qué podría significar eso? La segunda lectura nos puede dar la pista. San Pablo dice que para los que aman a Dios, todo concurre para el bien. Todo. Todo es providencial para el que ama a Dios. Pero que no ama a Dios, no ve la providencia de Dios en su vida ordinaria. Le falta la sabiduría para ver la gran riqueza que es la vida de cada uno. si vive bajo ese mandato del amor de Dios que en el salmo responsable proclamamos. Señor, yo amo tus mandamientos. El que cumple sus mandamientos es el hombre más feliz. Por eso, los grandes doctores de la iglesia, como San Buenaventura, cuya fiesta celebramos a la mitad de julio, el quince de julio, hace poco celebramos, él definió la sabiduría de esa manera. La sabiduría es la experiencia de la dulzura de Dios, que experimentemos todos los días en lo más ordinario, la gran dulzura de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie a profesar nuestra fe, todos juntos. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, icónico de Dios, nacido del Padre antes de todos sus siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponzo Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está centrado a derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. confiados en el Señor que le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Traemos ante nuestro Dios generoso y darivoso nuestras necesidades y las de nuestro prójimo. Por la iglesia, para que nos demos cuenta de que la presencia de Dios es un tesoro escondido en cada persona y que ese conocimiento nos permite vivir con alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los líderes políticos, para que gobiernen con sabiduría y comprensión a los vastos y diversos pueblos que tienen bajo su protección. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las personas que traten de recuperarse de las sequías, a las inundaciones de climas violentas o el aumento del nivel del mar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por una mejor percatación del valor de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. por todos y cada uno de nosotros, para que crezcamos en sabiduría y comprensión y usemos esos dones para continuar construyendo el reino de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos de nuestra comunidad, especialmente aquellos que se encuentran en la lista sobre el altar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. por el eterno descanso de todos aquellos que han fallecido y por el consuelo del Espíritu Santo para sus familiares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Elevamos en silencio las oraciones que han quedado en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios generoso, Tú nos formaste a Tu imagen y semejanza. Nos colmas de Tu amor y nos concedes Tu perdón, que son tesoros incomparables. Ayúdanos a compartir estos dones, formando, amando y perdonando a otras personas, como lo hacemos con nosotros mismos. concédenos lo que hemos suplicado conforme a Tu santa voluntad, por Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ser entonces. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, por siempre, Señor. bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida la salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de esta desagradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, el Señor, de tus manos, es el sacrificio para la base del Padre de su nombre, para nuestro bien y de todo tu saludo. Recibe, Señor, los dones que por Tu generosidad te presentamos para que por el poder de Tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a Tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirle con la fuerza del Espíritu Santo para que confiadas siempre a Ti en el amor ni abandone la plegaria en la tribulación ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo oh sana oh sana bendito es el que viene en el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cabez y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte Señor proclamamos tu resurrección así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su mamá Santa Ana San José su esposo los santos apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre y Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser Hijo de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonen vuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la dictación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vivas y reinas por los siglos de los signos la paz del Señor sea siempre con vosotros hijo del Espíritu dense fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entras en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme bendecir el pecado bendecir el pecado bendecir el pecado Gracias. Gracias. Antífona de la comunión. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de sus beneficios. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, Señor, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias. Vamos en paz. La misa ha caminado. Amén. 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 Amén.